¿Qué es la inflación? De lo que veníamos, pero los primeros 4 meses del año estuvieron bien por arriba, con lo cual nosotros esperamos una inflación mayor al 20%. De todas maneras, este último semestre seguramente va a venir una mejora, lo cual no implica que no queden problemas. Lo que nosotros estamos viendo es que estas mejoras se están dando mucho por la política monetaria del Banco Central, pero como hemos hablado varias veces, falta la pata fiscal, falta el ajuste del gasto público que todavía no se ve. Pero el problema está en la parte fiscal. Sin la pata fiscal, la política monetaria termina mal. O sea, no hay ninguna política monetaria que pueda terminar bien si la pata fiscal sigue teniendo un déficit, que nosotros estimamos en cerca de 10 puntos del PBI, situamos el déficit completo de la nación, el déficit financiero, el déficit de las provincias y también el déficit del Banco Central. Por ejemplo, con lo que pasó en Brasil, claramente hubo un cimbronazo que empezó a ver una diferencia en las decisiones de inversión. Si hubiera ocurrido dos días antes el problema que tuvo Temer en Brasil, hubiéramos tenido problemas con la colocación del EVAX. Entonces, uno no puede dormirse en los laureles. Claramente hay que tener conciencia de que Argentina está delicada, en una situación delicada y necesita hacer un ajuste fiscal. Nadie sabe cuándo es el próximo cimbronazo internacional. Y cuando se corta el crédito, el crédito se corta para los países más delicados, como Argentina, que no tenemos un mercado de capitales desarrollados, que tenemos una deuda importante y que además tenemos una historia de no cumplir nuestros compromisos. La mayoría de los analistas en materia económica advertían que había una bomba para desactivar la forma. Era la cuestión justamente si hacerlo en forma precipitada, rápida o bien en un camino mucho más gradual. Algunos economistas, no obstante, van criticando duramente el actual gradualismo que viene practicando el gobierno, destacando que esto sigue retrasando el despegue de la economía. Yo creo que se equivocaron políticamente. Creo que políticamente hubiese sido mucho mejor hacerlo más de golpe. Es un tema debatible, por supuesto, ¿no? Pero creo que hubiera sido mejor por varios motivos, porque la economía ya estaría creciendo fuerte ahora. Con lo cual, y sin duda, el año que viene, llegarías muy bien al final del mandato. En cambio, al demorarse demasiado, yo creo que lo que va a ocurrir es que van a tener unas buenas elecciones este año, pero peligran las siguientes, que son más importantes. Es decir, ahora, después de octubre, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer todo el ajuste de golpe o van a seguir con una idea muy, muy gradualista? Aparentemente van a seguir con una idea gradualista. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa porque genera riesgos importantes para la economía. ¿El riesgo viene naturalmente o dependerá de alguna crisis internacional? Lo que ocurre es que si uno mira la historia, crisis internacionales tenemos casi permanentemente. Es imposible saber cuándo va a ser, pero si miramos, tuvimos crisis. En el 89, que fue Argentina. En el 94, en diciembre, fue el tequila en México. Después, en julio del 97, tuvimos en Tailandia. Después Hong Kong, también en el 97. En el 98, estuvo la crisis en Rusia. En el 99, estuvo la crisis de Brasil. Después tuvimos crisis en el 2000, en el 2002, en el 2008. Es decir, ¿cuándo es la próxima? Tenemos lo de Brasil este año, ¿hasta dónde se va a profundizar lo de Brasil? La verdad es que no lo sabemos. Pero como no sabemos cuándo puede llegar el momento en que se cierre el crédito internacional, es que hay que hacer los deberes antes, con anticipación. No podemos pretenderte en la bola de cristal para saber cuándo va a ser el próximo evento. Lo que sí sabemos es que estamos en una situación delicada. Vamos a ver ahora qué opina Tiscornia respecto a lo que está pasando con el alza de precios. Él menciona también un 20% para fin de año por encima de pauta oficial. Y en materia de inflación, creo que también ahí tenemos que ver lo que está pasando. Creo que los datos de mayo van a ser un poco mejores, como decía. Creo que eso es muy importante porque es esencial en el programa del gobierno que baje la inflación. Y creo que son las demandas principales que hay para este nuevo gobierno. Entonces, me parece que eso también va a ir de a poco acomodándose. Creo que vamos a meses de menor inflación y me parece que eso es positivo también. Es importante que la inflación baje, ¿se cumpla o no se cumpla la meta del 12-17% del Banco Central? Digamos que se ubicara, por ejemplo, en el 20-22%, ¿es un buen dato igual? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería ideal que se cumpliera la meta del Banco Central, pero parece muy difícil hoy por hoy. Me parece que si la inflación quedara en torno al 20%, creo que sería un buen dato, pensando que venimos de una inflación de 38% el año pasado. Y que esta inflación, eventualmente del 20-21%, se estaría alcanzando incluso con ajuste en los servicios públicos, que es algo que en el gobierno anterior no se hacía tan poco y así todavía alta inflación. Entonces, me parece que sería positivo y creo que obviamente habrá que ir reforzando esto para que poco a poco la inflación fuera bajando en los años subsiguientes. Y ahí me parece, como decía antes, que el déficit fiscal es un tema a tratar. Porque creo que es la forma de que la parte fiscal pueda acompañar a la parte monetaria para tratar de validar y que esa baja de la inflación sea duradera. Bueno, vamos Manu a la información de las rutas. Lo que hay que saber, sí, recorremos la Argentina. Bueno, y tenemos el repaso de calzada en la Ruta Nacional 23 en Río Negro, trabajos que se están realizando allí, en la localidad de Pinca, Giseu. Y también obras en el acceso sur a San Juan, Ruta Nacional número 40. Mucha precaución ahí al circular, recordemos, en la región de Cuyo de nuestro país. Y seguimos recorriendo a la Argentina de la mano de Leo de Benedictis. Después de la pausa.